Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una exposición que hay ahora mismo en el Prado de Zobel, Fernando Zobel y Ayala. Yo he hablado ya de este pintor que es simplemente excepcional, es licenciado en filosofía por Harvard, con un doctorado. Es un hombre que nace en Manila, que tiene una colección de arte japonés, que está fascinado totalmente por el Prado. Y también por el alfabeto kanji, que es el alfabeto chino, y toda la caligrafía japonesa y china, que simplemente son excepcionales. Es lo mismo, tiene el mismo alfabeto. Lo que pasa es que los japoneses ser isleños son más singulares, pero todo es la misma cultura. Él participa en más de 150 exposiciones colectivas y en más de 40 individuales. Hablar de Fernando, mirar, en el Prado, ahora os contaré a Falomir, que es su director, que es valenciano, ha tenido que dar unas pocas explicaciones por qué que en el Prado se ponga un abstracto, un pintor abstracto. Pero es que lo que no saben los que van a ver esta exposición excepcional es que este pintor era amante del Prado, se lo sabía de memoria y después llevaba unos diarios que con una plumilla copiaba. Y después, a partir de esas copias, él era filósofo y como tal sabía que la novedad, el concepto de la novedad total que barra con el pasado anterior es un mito, no existe. Entonces, todo lo contrario, lo que tiene es que retomar toda tu tradición para, digamos, retrotraerla al presente y generar un discurso propio, que es la fórmula de la originalidad, que tiene muchísimas deudas con el pasado, todas, absolutamente. Pero lo que hicieron los futuristas, pues es, bueno, una fórmula más, pero totalmente ilusoria. Pero bueno, para gustos colores, ellos fueron los futuristas, fueron los primeros vanguardistas, que nunca se habla de eso, siempre se cree que los primeros vanguardistas fueron los... Yo creo que los primeros vanguardistas fueron los rusos y después los italianos con el futurismo, pero siempre los franceses han sabido venderse muy bien y siempre se venden como los vanguardistas. Bueno, da igual, porque Parí era la capital del arte, etcétera, pero hay cosas que han quedado en silencio, como bien la viuta más rusa, y tantísimas, tantísimas cosas simultáneas a la Bauhaus, y que lo que pasa es que a veces de repetir las cosas no las acabamos creyendo, pero hay muchísimos más mundos, como os he dicho con la abstracta sueca, que estaba antes de Vasilikandinsky, en fin, y el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio. Y en el caso de Fernando Sober no es tampoco una excepción, pero el tiempo lo está poniendo en su sitio como alguien culto, como polita, refinadísimo. Su familia era una familia de muchísimo prestigio, quizás de las más importantes que había en Filipinas, pero él, la guerra segunda guerra mundial, produce una devastación alrededor de San Filipinas, él tiene una lesión de columna, y entonces cuando está, por primera vez expone en Boston, él estudia en Harvard, como he dicho, filosofía, hace un doctorado allí, y allí fue el de los primeros sitios donde va a exponer, pero él viene a España, sus padres eran españoles, y aunque ha sido criado en Filipinas y en Estados Unidos, y cuando viene a España se fascina y crea un museo que es el Museo de Cuenca, y bueno, lega toda su obra, todas sus cosas, todos sus cuadernos, que ahora mismo en el Prado están expuestos para que la gente vea hasta qué punto él bebió de las fuentes del Prado, de la fascinación con Goya, Rembrandt, Velázquez, yo qué sé, Vandenberghe, en fin, montones. Bueno, y hoy se lo cuento. Él tuvo, si no, estoy haciendo... Mirad, muchas veces os preguntaréis por qué os cuento una exposición que yo no he visto, porque os voy a contar otra del Metropolitán de los Mayas, porque son exposiciones que me gustaría ver, y porque creo que para mí son históricas como esta exposición de Sobel en el Prado, ese reconocimiento, por Dios, por ese templo que es el Prado, y que se pone un reconocimiento nacional y mundial, y también lo mismo que han expuesto Lucian Freud en la National Gallery o nuestro Miquel Barceló en el Louvre, son artistas que están vivos, que están exponiendo en lugares, en lugares que son muy históricos, pero que en la sociedad está reconociéndole su mérito, y los está reconociendo como artistas. Bueno, voy a ver si lo cuento, porque si no, os estoy haciendo una síntesis. Realmente, este canal de hoy es para contaros la exposición, pero sabéis que siempre que hablo de alguien, aunque sea de forma tangencial, siempre suelo hacer una introducción de lo que ha sido su vida, para que las llaves, como se dice en inglés, para que tengáis llaves para poder interpretar estas obras que he puesto ahora mismo en el blog, que he puesto vídeos, he puesto de todo. También, ¿sabéis que hay una cátedra en Harvard que se llama Fernando Zobel? Una cátedra de arte español. Y yo me he sorprendido, y además el catedrático es su tío. Que ha sido uno de los comisarios. Pero me ha sorprendido muchísimo. Bueno, porque pensaba que esto se restringía nada más que a España. Él tiene una formación muy, muy americana, aunque es hijo de españoles, pero él estudia en inglés y la universidad la hace en Estados Unidos. Bueno, y estudia filosofía en Estados Unidos y hace un doctorado en Estados Unidos. Entonces, claro, pues él es contemporáneo de Roscoe, va a ver la cantidad de fotógrafos maravillosos que hay en Estados Unidos. Y todo eso le va a influir mucho y, por suerte, no lo va a traer a España. Con lo cual, eso también es como cuando trae semillas y crecen en un campo que era plena dictadura cuando vienen los años 50. Y hay un montón de artistas muy inquietos, porque España siempre ha sido cantera de artistas. Yo no sé cuál es la explicación, pero es así. Entonces, claro, pues es como llueve, no sé, es agua de mayo para el territorio patrio el que viniera Zobel aquí. Y además de eso, este señor, que era de una grandísima valía, cosmopolita, yo qué sé, una excepcional artista, pues hace posible un museo. Porque en España no había museo en aquella época, entonces podías quedarte en una esquina para protestar y refunzuñar. O simplemente hacer lo que hizo este señor, que venía con una carga norteamericana. Y es tener empuje, tener energía y organizar una cosa. Y ya después lo secundó un montón de gente. Pero gracias a él se hizo un museo maravilloso. Y tengo que decir una cosa que me ha sorprendido mirando Cuenca. Y es que la estación de alta velocidad del 3 se llama Fernando Zobel. Y el instituto grande de los niños, el principal, se llama Fernando Zobel. O sea, la ciudad entera lo adora. Es que es adorable. Bueno, él muere en Italia con 60 años. Había nacido en 1924, pero no sé, añadirle 60 años. Y sabéis con qué edad murió. Murió con 60 años. Ahora mismo, la media de edad, incluso entonces, ya era también más alta. Es el de 85-87 años. Es que pena que hubiera podido hacer muchísimo más, porque su empuje arrastró muchísima gente detrás. Fue de una grandísima influencia en su generación y en las generaciones que vinieron después. De hecho, se ha hecho allí una facultad de Bellas Artes que es maravillosa, la facultad de Cuenca. Yo vengo de la de Altea. Pero siempre nos venía gente de esa facultad y decía, como en Cuenca decimos, y tal. Yo nunca he estado en Cuenca. Bueno, participo. En realidad, os voy a decir una cosa. Conozco más países del extranjero que zonas de España, por una serie de circunstancias. Pues no las conozco. No estaba nunca en el País Vasco. Me encantaría. No sé, no las conozco. Otras me las sé de memoria. El Mediterráneo vivió desde Barcelona hasta Huelva, desde arriba abajo. Bueno, al oro. Fernando Sobel participa en más de 150 exposiciones colectivas, 40 individuales. Y en 1960 funda en Manila la galería de arte Ateneo, Ateneo Art Gallery. Porque en Manila se habla un inglés. Se habla inglés, pero antes se hablaba tagalo, que está un poco como Pidgin, ¿no? Se mezcla el inglés con la lengua de ellos, con el tagalo, en fin. Como pasa en casi todos los sitios. Que es maravilloso. Bueno, él dona toda su obra y la de sus compañeros filipinos. Bueno, pertenece a una de las familias más adineradas de Filipinas. Yo creo que la más, pero bueno. Se licencia en filosofía. De buena familia. Se licencia. Pero es una persona de una humildad, de una educación, de una clase. ¿Para qué? Él se licencia en filosofía por la Universidad de Harvard, como he dicho, con un estudio sobre Federico García Lorca. En esta época... Tened en cuenta que hace un estudio de Lorca, que Lorca mejor ha muerto pocos años antes. En esta época... O sea, que ayuda también a difundir la memoria de Lorca. En esta época... Es que lo de Lorca fue tremendo, ¿eh? Porque lo torturaron antes. Bueno, una cosa tremenda. En esta época se interesa cada vez más por la pintura. Y, de hecho, comienza a pintar ya en 1942. Y la primera exposición es en Boston. Porque él va a tener... Él era un poquito enfermizo. Él va a tener una lesión de columna. Con lo cual queda inmovilizado bastante tiempo cuando es jovencito. Bueno, su primera exposición es en Boston, 1951. Y a continuación expone Manila, 1952. Y una de las principales influencias artísticas de este periodo es Rosco, como he dicho, más Rosco. Pero así como la fotografía y sus infinitas posibilidades. Porque ya sabéis que con la fotografía también se experimenta muchísimo. Yo lo he estado haciendo. Hacíamos fotos desenfocadas de redes para que nos facilitara cuando íbamos a pintar un cuadro al óleo. Y la verdad es que ayuda, ¿eh? Bueno, en el año 1955 vuelve a España y conoce... Se queda fascinado. Le encanta. Conoce los artistas... Él tiene una colección de artes japonesas, de caligrafía japonesa, que le fascina muchísimo. Conoce a los artistas de la vanguardia española de aquella época, que son los mejorcitos. Luis Feito, Antonio Lorenzo, Gerardo Rueda... Creo que ha hablado de todos, ¿eh? Si no de todas, cien por cien, casi todos. Manuel Millares, Eusebio Semperi. Eusebio Semperi lo conocí. Me encantó. Solamente tiene un ojo con el que ver. Y eso hacía que sus figuras fueran particulares. Antonio Saura, que también he hablado. Buenifacio Alonso, etcétera. Hay más. Hay muchos más, ¿eh? No obstante, pero además, estos que conoce, pues, están como enloquecidos de las cosas que le cuenta. Bueno, continúa volviendo a Filipinas, donde da clase a la Universidad Santo Tomás de Manila. Y este le concede un doctorado honoris causa. Era una persona brillante desde siempre, desde joven. También imparte clase en la Universidad de Tenedo de Manila, etcétera. Pero a partir de la década de 1960, comienza una evolución como pintor abstracto, desarrollando un estilo muy característico, muy personal. Él tiene un discurso propio que ha quedado ahí suspendido en el tiempo y que es referencia para todos los españoles. Y tiene, no solamente para todos los españoles, porque obra de él tiene museos de todo el mundo, ¿eh? Museos maravillosos. Es que nos puede hablar, si hubiera hablado de una exposición de Sobel en el Prado, nos puede volver a contar toda su vida. Y ya se dijo, la fascinación por la caligrafía del chino, el kanji, representa una de las mayores influencias que tiene Velázquez también, y Rembrandt. Pero Velázquez, sobre todo, los cuadros de Sobel tienen una apariencia simple, espontánea. Él hace, por ejemplo, un retrato, yo qué sé, de las gracias de Rubens, ¿no? Y después, a continuación, el Prado ha puesto cómo eso lo traduce a extracción, cómo tiene los diferentes pasos y va, como si dijéramos, pelando esa estructura. Bueno, genera el discurso por ahí. Sin embargo, aunque la extracción parece una cosa muy improvisada, es muy repensada, tiene un estudio muy minucioso y una grandísima planificación. En 1966 funda el... no, realmente lo había fundado en 1963, pero realmente es en el 66 cuando se inaugura, que es el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Las Casas Colgadas, quien no conozca Cuenca es un lugar con casitas colgadas, yo tampoco lo conozco, pero es una maravilla de bonito, por lo menos es fotogénico. Es el lugar más emblemático de Cuenca, colaborando con el diseño de este, pues Gerardo Rueda, Gustavo Torner, Manuel Millares, Antonio Lorenzo, Senpérez, todos, todo el grupo vanguardista, Saura, Martín Chirino, Bonifacio Alonso, Martín Chirino, creo que ha hablado también de él, Luis Feito, etc. El grupo de Cuenca, que le llama. En 1980 dona todo su fondo al Museo de Arte Abstracto Español y a la Fundación Juan Marc, la cual sigue gestionando y ha sido uno de los... el que lleva la Fundación... ¡Ay, qué torpe esto es! Juan Marc ha sido uno de los comisarios, porque han tenido que pedir obras a Norteamérica, a todos los lugares del mundo, han querido hacer una exposición muy completa en el Prado. Por lo visto la han hecho, yo no lo he visto. La Fundación Marc sigue administrando el Museo de Cuenca hasta el día de hoy. Bueno, la exposición cuesta de 42 pinturas, 52 cuadernos de apuntes y 85 dibujos y obras sobre papel, precedentes de colecciones españolas, colecciones privadas, museos, filipinas, norteamericanas. Los comisarios, para que lo sepáis, son Felipe Pereda, Fernando Sobel de Ayala, que es familia suya, profesor de la Spanish Art of Harvard University, y Manuel Fontán del Junco, del cual os voy a traer unas declaraciones. Director de museos y exposiciones de la Fundación Juan Marc, como acabo de decir, director del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca también. Bueno, Sobel nace en Manila en 1924 muere en Roma en 1984 de un infarto fulminante, que no deja, este hombre no deja de viajar desde que sale de Manila, que ha sido totalmente destruida por la Segunda Guerra Mundial, hasta rescalar en España en los años 50. Entabla allí muchas charlas con sus maestros del Prado. Ahora, Falomir, os voy a leer una frase de Falomir que dice que, pues claro, porque han dicho los del Prado, anatema, anatema, cómo metes un abstracto aquí. Falomir ha dicho que todo aquel que tenga que ver con el Prado va a ser expuesto en el Prado. Digo, toma ahí, bien por ti. Siempre él toma contacto con sus maestros a través del papel, las plumillas, los colores, sus maestros del Prado. Y cuando llega a Madrid en los años 50, conoce, como se ha dicho, al inquieto grupo de jóvenes como Gerardo Revedo, Feito, Antonio Lorenzo, etc. Todos los nombres he dicho, montones. Yo qué sé, Saura, etc. Y Millares. Bueno, con los que experimentan un movimiento de renovación plástica. Es maravilloso. Nunca he entendido esa renovación como una manera de destrucción. Todo lo contrario, como si hicieron, por ejemplo, los futuristas. Porque este señor es filósofo, entonces la filosofía es pensamiento. Él dice que eso de abatir lo anterior y crear lo nuevo, que eso es un mito inventado por el romanticismo. Y es cierto. Sobel, que además los románticos, voy a decir una cosa, los románticos retomaron la antigüedad, pero cara a la de galería vendían como que yo soy especial, yo soy diferente, yo hago cosas nuevas. No, no, no hacían cosas nuevas. Retomaban lo anterior y lo mejoraban. Bueno, pero eso fue como un espejismo de la burguesía, porque es la clase que nace con el romanticismo, la clase media. Bueno, Sobel fue lo suficientemente inteligente para entender que la novedad radical es un mito. En 1958, Sobel se instala en España y entabla lazos con otros artistas, como he dicho, Tereosaura, Semperes, Chirino, Turner, Turner, perdón, digo Turner, la acuarelista inglés. Bueno, comienza entonces su colección que acaba constituyendo la base para lo que va a ser el Museo de Cuenca, como he dicho, la base para el Museo de Arte Extracto en España, que no existía, en España no había museo, estaba el Prado y había muy buena. Y el Museo de Arte Extracto de Cuenca, que se hace en el 63, pero no se inaugura hasta el 66. Dice Miguel Falomir, director del Prado, Atención, manos al botón. Todo aquel artista contemporáneo cuya obra haya estado ligada por o inspirada en el Museo del Prado puede pasar a formar parte de las exposiciones que la Pinocoteca organiza cada nueva temporada. Bien, no hay que escandalizarse. El Prado, entre los mal llamados museos de arte antiguo, tiene una relación más íntima con el arte contemporáneo. Es cierto, es cierto. Solo hay que ver la exposición dedicada a Freud de la National Gallery de Londres. Lucian Freud, no su abuelo, ¿eh? O la de Barcelona, el Louvre. Nadie plantea esos debates en estos países, pero aquí somos de un puritanismo, para el flamenco, para los museos y para todo. Vamos, vamos. Estamos anclados en el pasado. Bueno, el Museo del Prado alberga la exposición Sola, el futuro del pasado. Un recorrido por la obra del artista nacido en Filipinas por todas las etapas que va a ir pasando a lo largo de su vida. Figura esencial del arte extracto en España y contemporáneo. Que su obra se ponga en esta pinacoteca madrileña. Es un referente mundial por su colección de clásicos universales. Hombre, si no, en fin, en el Prado, en el Prado. Bueno, eso da idea de la importancia de su legado. Para que os hagáis. Bueno, tras la exhibición en 1921 del Buso de Mujer de Pablo de Picasso, gracias a Ramón Art Collection, llega esta muestra de Sobel. El museo abre de nuevo... Estas muestras son carísimas, porque traer obra de medio mundo es complicado, porque los coleccionistas privados no están por la labor. El museo abre de nuevo su puerta a las tendencias de vanguardia. Una iniciativa que el comisario y director del Museo de Exposiciones de la Fundación Marc, Manuel Fontán, ha calificado de muy valiente. Lo es, porque hay más de dos que se han mosqueado. Incluso el director de Reina Sofía, que ahora ha caído, ha dicho que bueno, que tal, que sí, que no estaba mal. Bueno, pero... ¿Tú qué tienes que decir? Y se ha arriesgado lo que han hecho. En parte porque el Prado sale de su zona de confort. En este diálogo hay un catálogo muy interesante, me encantaría comprármelo, se puede hacer por internet. En este diálogo, entre el arte clásico y el arte contemporáneo, que es lo deseable, que los museos vayan mutando, se vayan actualizando. El director del Centro Pictórico, o sea, del Prado, Miguel Falomín, ha dicho en la presentación de los medios que por favor que no se escandalicen porque es importante dedicar una exposición a artistas como Zabel, que coleccionaron arte del pasado. La exposición reúne, os lo he dicho, 45 pinturas, 51 cuadernos de apuntes, 51 cuadernos de apuntes, son lo que llamamos en arte cuadernos de campo, y 85 dibujos sobre papel. Él era buen dibujante, procedente de colecciones filipinas, españolas y norteamericanas. Él nace en Manila, en el seno de una familia española muy pudiente, y se forma en Estados Unidos, y acaba, los años 40, y acaba, estudia filosofía en Harvard, acaba fijando su residencia en España. Trabaja de forma intensa sobre la pintura del Prado y funda el Museo de Arte de Cuenca, que creo que lo he dicho ya 20 veces, solo digo una más. Dedica gran parte de su vida a estudiar y a admirar los clásicos, pero también a reinterpretarlos, que eso es lo deseable. Que cada generación, siempre lo digo, escriba su historia. Él lo hizo, su discurso. La retrospectiva, porque además esos discursos abren nuevas vías para los que vienen detrás. Bueno, la retrospectiva rinde tributo al artista y su original contribución a la pintura abstracta, y puede interpretarse a través de dos itinerarios. El primero son los estudios del pintor en la Pinarcoteca del Prado, en la capital, donde trabaja de copista, inspirado por las obras de Velázquez Goya, Rubén, Zurbarán, me encanta a mí también, y Rivera muchísimo. Hay un segundo recorrido, me parece que está en la sala 42, el segundo recorrido más internacional. Muestra su trabajo original y alternativo, influidos por la tradición de la isla filipina, y también por las pinturas chinas y japonesas, más que por las pinturas, por la caligrafía, durante su año de vida en Asia, porque se cría totalmente en Asia. Después estudiando en América, después se viene a Europa a vivir. Bueno, a ambos itinerarios nos acercan un pintor curioso y muy erudito, un artista viajero y cosmopolita. La exposición, la sala C del edificio Los Jerónimos del museo se puede visitar hasta el 5 de marzo de 2023. Entonces dice uno de sus comisarios, que es Manuel Fontán Junco, comisario de la muestra y director del museo, que dice ¿qué hace un artista como Zobel en el Prado? ¿Por qué no hay más artistas de esta tradición en un museo de arte antiguo? Muchos han tenido conversaciones con maestros del pasado. En el caso del arte español, no hay ningún caso tan claro como el de Zobel. Mantuvo un grandísimo diálogo sistemático con la tradición occidental y la asiática. Por eso resulta natural presentar su obra en este museo. Este señor también dice que él no se hubiera creído nunca que iba a exponer en el Prado. Dice, no se lo hubiera creído, vamos, ni lo habría soñado. Bueno, espero que os haya gustado y que esté en Madrid, por favor, que vaya a la exposición o lo cuente. Es un placer hablar con vosotros cada día y mañana, otro artista. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!